¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal, aquí les muestro el look que vamos a estar realizando, espero les guste. ¡Besos! Estoy maquillando las cejitas, me gusta comenzar por ahí. Si se fijan, siempre empiezo maquillando o delineando la parte de abajo. El producto que estoy utilizando es el Cap Brown, que es una pomadita. Luego voy a estar utilizando un concealer en un tono amarillo, esto me permite delinear la cejita y que magnifique la forma de ella. Con este mismo concealer, que es el Lemonade, voy a aplicarlo en toda la zona del párpado. Esto me permite, cuando aplico la sombra, tener un color base claro. Y así se resalta el color de la sombra. Igual delineamos la parte de arriba de la cejita. Esto da un efecto de levantar el párpado y de resaltar el color de la cejita. A mí me gusta mucho mucho mi maquillaje, comenzar con las cejas, ya que yo creo que es una de las partes más importantes en el maquillaje en estos momentos. Siempre aplico un primer, el primer que estoy utilizando es para minimizar la apariencia de los poros y que me dure más mi maquillaje. Rapidito comienzo a aplicar un concealer, un tono naranja. El tono naranja me permite bloquear el área gris. Y en forma de triángulo aplico el concealer nuevamente amarillo. Voy a colocar polvo traslucido debajo del área del ojo. Esto es por si que hay algún exceso de sombra, no manche la base. Y sello el resto de mi rostro con polvo traslucido. Mi piel es grasa, así que siempre me gusta sellar un poquito antes de comenzar con la sombra. Colocamos una sombra color hueso debajo de la ceja. Ahora vamos a comenzar a aplicar la sombra de transición, en este caso es un tono marrón, bien clarito. La sombra de transición me permite que quede una degradación de color de más claro a más oscuro y nuevamente a más claro. Estoy aplicando el mismo concealer en un tono amarillo. Esto es para resaltar la sombra. Ahora voy a utilizar una sombra en un tono un poco plateado. Si se fijan, en este caso estoy usando una brocha plana o una brocha de concealer para colocar la sombra. Y es que la estoy aplicando dando pequeños golpecitos. Luego, luego vamos a estar utilizando una brocha de difuminación para aplicar la sombra más oscura. Esta la usamos dando pequeños circulitos alrededor de la cuenca del ojo. Luego aplicamos la misma sombra debajo de la línea de agua. Luego aplicamos el liner. En este maquillaje quiero resaltar el liner. Así que lo voy a hacer bastante marcado y comenzamos haciendo una línea recta. Chicas, tengo que aprovechar para agradecerles todo su apoyo por seguir mis videos. Les pido que comenten, que me digan si les gusta, si no les gusta, qué tipo de maquillajes quieren que realice o qué tipo de videos quieren que realice. Si les gusta este video, vamos a darle dedito arriba y compártanlo con todas sus amistades. Para finalizar el liner estoy haciendo un triángulo al final del ojito. Ahora lo rellenamos, lo alargamos y listo. Con un liner en lápiz, preferiblemente waterproof, vamos a maquillar la línea de agua. Ahora vamos a comenzar a aplicar el bronzer. Yo utilizo un bronzer en polvo. El mismo es en un tono marrón mate. Aplico el blush o el rubor sobre el bronzer. Bueno chicos, el maquillaje que me estoy realizando es para unas fotos. Así que necesito que el contorno, el blush, la iluminación sean bien marcadas. Ya que el flash o las luces en las fotos se comen del maquillaje. Y se pierde la intensidad del mismo. Vamos a mostrar con el mismo bronzer una línea al costado de la nariz en ambos lados. Dejando el centro o el hueso del tabique más claro. Como mi frente es ancha, voy a colocar mucho bronzer al inicio de la misma. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram o Snapchat. Difumino la nariz bastante estirando el bronzer hacia abajo. Luego aplico la máscara. La máscara que estoy utilizando es la Roller Lash. Y listo. Espero les guste este video. Las quiero chicas. Muchas, muchas, muchas veces. Besitos de Coco. Mua, mua, mua.